señoras y señores ante ustedes la partida más decepcionante del año 2019 o al menos eso pienso yo no sé ustedes pero juzguen una vez terminan de ver el vídeo ronda número 2 del altibox norway chess 2019 y se enfrentan con piezas blancas alexander grichuk versus piezas negras wesley so ambos jugadores que perdieron en el armagedón del día de ayer así es que tienen la necesidad de puntuar comencemos inicia alexander grichuk con e4 wesley so e5 caballo f3 caballo c6 alfil b5 apertura española también conocida como rui lópez caballo f6 la variante berlinesa y grichuk juega enroque que es la variante principal decir que d3 es la anti berlinesa donde el blanco anuncia que quiere lucha y no posiciones más aburridas y secas luego del enroque las blancas las negras caballo por e4 estas d4 caballo d6 atacando al alfil y d por b5 sabemos que la línea principal acá es jugar alfil por c6 d por c6 d por e5 caballo f5 dama por d8 hacke dejando a las negras sin enroque rey por d8 y caballo c3 pero bueno en la partida se jugó este d por e5 y ahora caballo por b5 y parece que las negras han ganado una pieza pero no las blancas ahora recuperan pieza con la jugada a4 continuó weslizó con caballo bd4 caballo por d4 d5 e por d6 capturando el paso caballo por d4 dama por d4 dama por d6 dama e4 jaque dama e6 dama d4 dama d6 dama e4 jaque dama e4 jaque dama e4 jaque dama e4 jaque dama e6 dama e4 jaque dama e4 jaque dama e6 y tablas por repetición increíble esto acaba de pasar hace unos minutos yo muy decepcionado por esta exhibición pero asumo que ambos no querían desgaste y preferían ir al armagedón directamente el cual comentaremos más adelante en otro vídeo anticiparte que en aquel armagedón hubo tablas otra vez acordadas pero como a las negras les convienen las tablas entonces weslizó gana el duelo no sé me parece impresentable esta manera de afrontar el ajedrez quien soy yo un simple aficionado para criticar un gran maestro pero como aficionado tengo todo el derecho del mundo de criticar la actitud de los jugadores es decir una partida bastante indigna deja tu opinión en la bandeja de comentarios dale me gusta al vídeo suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del vídeo y como siempre agradezco a aquellos suscriptores por apoyar al canal con una donación un abrazo grande y se cuidan chao suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo vídeo en nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!